que son tres ponentes, cada uno con una participación de 20 minutos para dejar tiempo a que si tienen ustedes preguntas puedan verlas. Vamos a empezar con Arturo Guillén. Arturo Guillén es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, investigador invitado del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Coordinador de la Red Euro Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado, coordinador de la Red Globalización Financiera y Desarrollo Sustentable de PROMEP, responsable del Cuerpo Académico Globalización, Crisis e Integración Económica, investigador nacional del Sistema de Investigadores Nivel 2. Es doctor en Ciencias Económicas de la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia, licenciado en Economía de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Ganador como coautor del premio Jabuti 2007, otorgado por la Cámara Brasileña del libro, al libro Celso Furtado, o Siglo XXI, como el mejor libro de Economía, Administración y Negocios publicados en Brasil. Además, es autor de libros, artículos, ensayos, etcétera. Tienes la palabra. Muchas gracias, Marisa. Buenos días a todos. Me complace, como siempre, estar en este Seminario de Economía Financiera y Fiscal, que coordinan desde hace muchos años la doctora Alicia Girón y la doctora Eugenia Correa. Creo que ya están en el 15, o sea que ya son quinceañeros, aunque no lo parecemos. Pero bueno, entonces el tema que me toca tratar hoy es el tema, escogí este tema, que es la crisis global y la hegemonía mundial. Desde luego es un… habría que empezar por ahí, por decir que es un tema que desde luego se presta a mucha polémica. Hay multitud de posiciones en torno al problema de la hegemonía y de eso. Entonces, a partir… desde hace muchos años, sobre todo desde los setentas, con la crisis de los setentas, y ahora pues se retoma la discusión y está, por un lado, las tesis declinacionistas, en donde de entrada diría que me inscribiría lo que estoy presentando aquí, y lo que serían las tesis negacionistas. Tesis negacionistas que generalmente están fundadas en una idea del excepcionalismo norteamericano y bajo la idea de que no hay otra superpotencia mundial que no sea los Estados Unidos y que después del siglo XX americano vendrá el siglo XXI americano sin ningún percance. Entonces, en torno a ese debate, trato de fundar algunas ideas. Bueno, la primera cuestión que quisiera plantear es la idea de que efectivamente fue en los años setentas que empezó a plantearse la tesis de la declinación de la hegemonía estadounidense. Es decir, desde luego ahí concurrieron varios factores principales, no voy ahorita a enumerarlos, pero básicamente fueron, por un lado, la crisis del sistema monetario internacional de Bretton Woods, es decir, la ruptura de Bretton Woods, que se da en 1971, como sabemos, a partir de la decisión del presidente Nixon, pero que viene de finales de los años 60, en donde ya se habían presentado una serie de conmociones monetario-financieras, que entre otras cosas habían provocado, pues no sólo la crisis del oro, sino una turbulencia, digamos, en torno a las divisas, que afectó también de manera muy importante al dólar. Ese es un punto. El segundo es la gran crisis de los años 70, como quiera que la definamos, ya sea como crisis del modo de regulación o como crisis de la onda larga. El hecho real es que la crisis de los años 70 fue una gran crisis, que en mi opinión nunca fue resuelta satisfactoriamente en términos de la reproducción del capital global en su conjunto, aunque sí resuelta a través del neoliberalismo en términos de algunas fracciones, sobre todo las fracciones dominantes del capital monopolista financiero, que a lo largo de todo este periodo neoliberal acumuló grandes riquezas y concentró el ingreso, como ya sabemos, y como está de moda ahora discutirlo, sobre todo a partir de los trabajos de Piketty. La segunda idea que me gustaría plantear como hipótesis es esta segunda, que la globalización neoliberal no solamente fue, digamos, un cambio que obedeció a la crisis, o sea, la crisis estuvo fundada, creo yo, o ese es mi punto de vista, en una caída de la tasa media de ganancia, y la reacción del capital, sobre todo a sus fracciones más poderosas, insisto, fue la de recurrir a la globalización, a la financiarización y otros procesos como una forma de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Y en ese sentido, con esas medidas y con la ofensiva brutal que se lanzó contra el trabajo, es decir, contra los trabajadores, contra los asalariados en ese periodo, que alteró profundamente la relación entre capital y trabajo, se logró una recuperación de la tasa de ganancia, que desde luego no estuvo al nivel de la que había en los años previos de los 60, pero que permitió, sí, y sobre todo a través de la financiarización, que los grupos dominantes del capital monopolista financiero reemprendieron un vigoroso proceso de acumulación que la propia globalización ayudó a abrir. Pero planteo, pues, desde hace tiempo, pero lo retomo en este trabajo, que la globalización neoliberal no solamente fue, pues, un cambio profundo en el régimen de acumulación, sino que fue también un proyecto fundamentalmente anglosajón para preservar la hegemonía norteamericana. Y aquí me ubico en la posición que mantienen autores como a Rigi de ver la crisis de los 70, no solamente como una crisis de acumulación, sino también como una crisis de hegemonía. Bueno, ahí está planteado todas estas ideas. Terminaría esta parte de los planteamientos, digamos, generales o las hipótesis que estoy planteando en el trabajo, que este cambio, es decir, la globalización neoliberal en su conjunto, o el neoliberalismo, si queremos hablar en un término más sintético que se recoge, lo esencial de los procesos que se vivieron en los años 80 y 90, que esa globalización se alcanzó al costo de fragilizar la estructura financiera y de provocar la recurrencia de crisis económicas financieras sistémicas, que como sabemos cubren todos los noventas, que culminan en la crisis del Nasdaq y finalmente en la crisis global de 2007. Entonces, ese es el costo de ese tránsito hacia la globalización neoliberal. Y entonces ahí nos inscribimos. Entonces, ¿la crisis global qué significa? ¿La crisis global significa que la hegemonía se mantiene sin ningún cambio? Mi punto de vista sería que no, lo cual no quiere decir que esté planteando que la hegemonía ha terminado. Pienso que los Estados Unidos siguen siendo hegemónicos, pero que es una hegemonía declinante. Y ahorita voy a tratar de sustanciar esa idea. En otras palabras, la crisis global obviamente implicó que todos los barcos bajaran de nivel y sobre eso los negacionistas que es lo que dicen, bueno, no, pues el dólar es cada más fuerte que nunca, por tanto, pues todos los barcos bajaron de nivel, pero la correlación de fuerzas entre una potencia y otra no se modifica. Yo no creo que sea tan sencillo ni tan plano como esa idea. Pienso que definitivamente hay cambios importantes en la economía mundial, que aunque implica que los Estados Unidos siguen siendo hegemónicos, sobre todo porque utilizan la hegemonía financiera para preservar su hegemonía y utilizan su enorme superioridad militar para reforzar ese proceso de conservación de la hegemonía. Bueno, ahora voy a empezar a plantear esa idea. Es decir, en primer lugar, ¿qué pasa a nivel económico? Es decir, en términos de producción y en términos de PIB. Entonces, ahí tenemos los datos desde 1960, están tomados esos datos, del PIB mundial a precios constantes de 2005. Y entonces, ¿ahí qué es lo que vemos? En 1960, Estados Unidos participaba con el 30% del PIB mundial. En los 70, efectivamente, hay un declive que se mantiene en los 80 y a partir del neoliberalismo un ligero repunte que lleva a que Estados Unidos en el año 2000 recupere su participación en el PIB al 28.7. Pero a partir del año 2000, es decir, de las grandes crisis del Nasdaq y después de la de 2007, su participación en el PIB declina. Aquí aparentemente poco, tres puntos porcentuales. En cambio, China, bueno, creo que se alcanza a ver todo el cuadro sin problema, ¿no? China, que era insignificante su participación en términos del PIB mundial, pasa de 1.14 en 60 y alcanza ya en 2013 9.13. Entonces, podemos decir, bueno, los Estados Unidos siguen siendo totalmente predominantes en el reparto del pastel, pero eso es si tomamos los precios a precios constantes. Otra cosa pasa, y ahorita voy a tratar de tomar esos datos, cuando comparamos el PIB en términos del poder de parida de la moneda. En PPP las cosas cambian. Pero aún aquí, si vemos, Estados Unidos declina, China obviamente aumenta de manera muy importante, la Unión Europea declina y declina cada una de las grandes viejas potencias o de los viejos imperialismos, Francia, Inglaterra, Italia, etc. Entonces, en resumen, en este cuadro nos muestra una declinación de la participación de Estados Unidos en el PIB, un ascenso de China y un declive de Europa. Vamos al PPP. Si vamos al PPP, entonces las cosas cambian bastante, ya que se hace el ajuste de los tipos de cambio, el PIB, desgraciadamente los datos en PPP que tomé de esta fuente OMC, y cabe aclarar que en el caso de China estoy haciendo una cosa, en las cuentas normalmente aparece China por un lado y Hong Kong por el otro, lo cual me parece absolutamente absurdo, porque en términos políticos territoriales China es una sola, y aunque pueda haber esas diferencias entre Hong Kong y China, finalmente es China. Y estoy sumando, por tanto, China más Hong Kong. Olvidémonos de la diáspora, porque no se trata de ver qué pesa la diáspora uno, o la diáspora de cada país, sino, pero en términos estrictamente políticos, China más Hong Kong es un solo país. Y por tanto ahí lo que vemos es de nuevo un declive de Estados Unidos de 90 a la fecha, del 21% al 16% en términos de PPP. Y China pasa de 4.40 a 16.24, quiere decir que es casi igualito. Es decir, en términos de fútbol, habría un empate. Pero incluso si tomamos en cuenta las tasas de crecimiento, quiere decir que ese empate se rompe este año o se rompe el siguiente. Es decir, a partir de este momento, China es la economía más grande en términos de PIB. Y de nuevo el mismo problema, el mismo asunto. Unión Europea, pues sumada, juntita, que ya sabemos que la Unión Europea finalmente es una ficción monetaria que se llama euro, pero que en términos reales, productivos, pues no existe algo como un sistema productivo europeo. Son distintos países en crisis que se unieron, y en todos ellos hay un proceso de declive, Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Los viejos imperialismos van en declive y de manera mucho más rápida que el imperialismo norteamericano. Ahí está el resumen, hasta arriba está la Unión Europea, que de nuevo si hacemos una suma aritmética, pues pareciera que sigue siendo muy importante, pero que en términos de naciones, no hay ninguna nación de Europa que rivalice con China o que siquiera se acerque al nivel que está alcanzando China en términos de producción. Si vamos al terreno comercial, lo mismo, Estados Unidos declina del 11% de las exportaciones mundiales al 8,39, y China pasa del 1,86 al 13,36, o sea que en términos de, es ya China el principal exportador mundial, y no le demos vuelta, China más Hong Kong exportan el 13% de las exportaciones totales. De nuevo, Europa, que también declina, pues tiene una participación más alta que China y que Estados Unidos, pero de nuevo es la ficción de la Unión Europea, y en términos de países, ningún país de la vieja Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, compite con China en términos de exportación en los mercados mundiales. Este es el caso, ya han visto en gráficas. Y si vamos a las exportaciones monofoctareras, que obviamente serían el centro del desarrollo capitalista, en ese marco todavía China su superioridad es mucho mayor que en el caso de las exportaciones totales. Estados Unidos declina del 13 al 9%, y China pasa nada menos que del 2% al 21% a nivel mundial. No hay ningún país que rivalice con China en términos de exportaciones manufactureras. Lo vemos en el caso de Alemania, es la única que se podría acercar 10%, Inglaterra ya no significa nada en esos términos, ni Francia, ni Italia. Ese es el cuadro, digo, la gráfica de lo mismo. Bueno, entonces, la idea es esta. Estados Unidos ya no es el líder, el líder es en forma creciente China, el rival es China. China es el líder económico, es el líder comercial y probablemente en términos de tecnología ha logrado avances sustanciales, digamos, en donde ha logrado captar tecnologías avanzadas y por tanto su desarrollo no está planteado como que se va a interrumpir en los próximos años. De mantenerse las tendencias de crecimiento actuales, aún con todo el escándalo de que Estados Unidos está recuperándose de manera mejor que el resto del mundo, no está alcanzando de ninguna manera las tasas de crecimiento que todavía conserva China, que podemos discutir si son ciertas o no son ciertas, pero el hecho real es que crece muy por encima del resto de los países. Y por tanto, 2015, 2016, China será la principal economía en términos de producción y seguirá siendo la principal potencia en términos comerciales. Y se ha convertido en el centro acreedor. Entonces, esos cambios que se dieron en el periodo de entreguerras entre Inglaterra y Estados Unidos se están configurando ahora en el caso de China. ¿Cómo conserva Estados Unidos fundamentalmente su poderío? Pues sobre todo en términos financieros. Pero aún allí, China, en términos de exportación de capital, es ya el segundo país exportador de capital después de Estados Unidos, en términos de inversión extranjera directa. Y es la segunda economía en términos de atracción de flujos de inversión extranjera directa, en donde no puede competir es en términos de capital de cartera. Es obvio que sí, Wall Street y la City de London conservan la supremacía en términos de flujos de capital de cartera. Bueno, rápido, porque si no me voy comiendo mi tiempo. No sé si valga la pena leer esto, pero son solamente una presentación de cómo se presentan las cosas por parte de lo que yo llamo los negacionistas. Por ejemplo, Barack Obama, en un discurso hecho hace dos años en West Point, en donde tomó las ideas de Kagan. Voy a leer ese nada más porque todo lo demás se parece mucho. Dice, de hecho, de acuerdo con la mayoría de las mediciones, los Estados Unidos rara vez han sido más fuertes en relación con el resto del mundo. Aquellos que argumentan lo contrario, que sugieren que Estados Unidos está en declive o que han visto escapar su liderazgo mundial, están malinterpretando la historia o están comprometidos en la política partidista. Piensen en esto. Nuestras fuerzas armadas no tienen igual, no hay duda, ¿verdad? Las probabilidades de una amenaza directa contra nosotros por cualquier nación son bajos y no se acercan a los peligros que enfrentamos durante la Guerra Fría. Mientras tanto, nuestra economía sigue siendo la más dinámica de la tierra, nuestros negocios los más innovadores. Cada año crecemos independientes en materia de energía. De Europa a Asia somos el centro de alianzas sin igual en la historia de las naciones. Estados Unidos debe siempre, siempre liderar en la escena mundial. Si no lo hacemos, nadie lo hará, la superpotencia. Estados Unidos es y permanecerá siendo la nación indispensable. Esto ha sido verdad en el siglo pasado y seguirá siendo en el siglo por venir. Punto y final. No hay ningún movimiento en la correlación de fuerzas mundial, no hay declinación. Entonces, para un poco ya para concluir, plantearía. A partir de la crisis de los 70, el liderazgo económico y comercial de Estados Unidos comenzó a declinar. Si bien hubo una recuperación relativa con la globalización neoliberal, la declinación continuó al comenzar el siglo XXI. China es ya la economía más grande del planeta y la principal potencia exportadora de mercancías y de manufacturas. Ocupo el segundo lugar como exportador de capital vía inversión extranjera directa, aunque en los flujos de capital de cartera sigo ocupando un papel secundario, sobre todo porque el Rembimbi no es una modernidad convertible, no circula a nivel internacional, aunque empieza a circular en términos de tratados comerciales con algunos de los principales socios de los BRICS y demás. A semejanza de lo ocurrido durante el periodo de entreguerras, entonces, cuando Inglaterra dejó de ser el centro acreedor y cedió ese lugar a Estados Unidos, desde las crisis de los 70, China, los países del este asiático y en menor medida Alemania, se convirtieron en centros acreedores. Entonces, desde este punto de vista, el mundo vive una etapa de transición hegemónica, en los términos en que la define también a Rigi o Brodel, con un hegemón declinante en los Estados Unidos, que ve amenazado su liderazgo económico y comercial, y se aferra, como todas las potencias que caen, a su hegemonía monetaria o financiera y a su abrumadora superioridad militar. Frente a este poder, una potencia emergente china, la cual no puede ni quiere todavía ejercer la hegemonía, la misma situación de Estados Unidos en el periodo de entreguerras. La hegemonía estadounidense es hoy, por tanto, planteo esa idea, es hoy una dominación sin hegemonía o más bien una dominación sin consenso. Y aquí planteo los siguientes problemas para terminar. En lo militar hay una sobreabstención de los conflictos. A lo largo incluso de todo el periodo, desde que es hegemónico, Estados Unidos no ha ganado una sola guerra desde Vietnam y sigue, a pesar de su voluntad en contrario, empantanado en Irak y en Afganistán. O como dice algún autor que estudia los problemas de hegemonía, David Kaleo, no resulta un buen negocio sustituir estados canallas por estados fallidos, aunque habrá algunas tesis conspiracionistas que plantearán que la formación de estados fallidos es la forma que tiene Estados Unidos actualmente para dominar, aprovechándose del caos. Pero dejemos esa tesis conspiracionista, es el hecho real, es que Estados Unidos no ha logrado, digamos, resolver las guerras que ha creado. Y hay un rellazgo de sobreextensión. Incluso toda la política de la Secretaría de la Defensa está en relación a que las fuerzas norteamericanas deben mantener por lo menos dos guerras, estar preparados para siempre, en todo momento, enfrentar dos guerras. Es decir, podemos pensar que puede haber tres o cuatro guerras, dada la creciente inestabilidad de la situación política internacional.